Juegos incluyentes en el Parque Pípila En el Parque Pípila, ubicado en la Colonia Rotarios, han realizado adecuaciones en la área de juegos, con juegos totalmente incluyentes. La dirección de parques y jardines han realizado adecuaciones a diversos espacios públicos de la ciudad, por lo que la dirección del ayuntamiento ha hecho un llamado a los padres de familia, jóvenes y público en general a que cuiden la conservación de estos lugares. Para el Mañana Multimedios La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días